Música Yo partí trabajando como pañolera, después fui aprendiendo, me fui interesando por los trabajos que hacían en la construcción y empecé a especializar y empecé a estudiar hasta que llegué a hacer capataz y empezar a llevar un grupo de trabajo y empezar a construir los sueños de muchas familias. Fue una experiencia súper linda ya que yo me inicié haciendo aseo y transcurre del tiempo, llevo seis años en la construcción y fui mirando a los maestros cuando hacía aseo y quise aprender a hacer los trabajos de terminación. Increíble, estar insertada en un rubro tan machista donde yo pensé que me iba a sentir como discriminada, como que oh, la mujer y todo, pero al contrario, ellos me recibieron con los brazos abiertos, me recibieron súper bien, el respeto desde el día uno, así que no, ha sido súper power en cuanto a mi vida personal y el profesional estupenda. Yo invito a todas las mujeres a que seamos parte de la construcción, que nos empoderemos, se puede. Yo vengo feliz, yo me levanto feliz a trabajar todos los días y otra que me siento bien acá, porque acá no la tratan mal a uno, aquí hay mucho respeto con uno, los jefes son todos amables con uno, la saludan todos los días y algo bueno. Un trabajo bonito, que para la mujer también te enaltece tal vez. Llevo acá seis meses trabajando, es mi primera experiencia laboral como profesional y contarles que me he sentido bien, me he sentido súper acogida, acá el trato es súper bien. Quiero invitarlas también a las mujeres, que se puede hacer, que no es un rubro solamente para hombres, chiquillas, y motivarlas para que cada vez seamos más.